Un cuento Zen, tomado el libro El Zen Habla, de Desai Chi Chung, Abril 2020. ¿Qué es Chao Cho? Chao Cho, en su vejez Chao Cho, se instaló en el monasterio de Huan Yin, en las abuelas de la ciudad de Chao Cho. ¿Qué es Chao Cho? La puerta este, la puerta oeste, la puerta sur y la puerta norte. El Zen de Chao Cho era como la puerta de la ciudad de Chao Cho. Se lo podía alcanzar desde cualquier dirección y conducía a todas las direcciones. Podías tomar lo que querías y si solo querías mirar, podías hacerlo para contentar tu corazón.